Siguiendo el reto del turco Latú, el hijo de mamá, y como la cantas tú, yo la canto así. Cuatro viejo rumbeador, deja que te desempolve, si es que escuchas mi clamor, bríndame aunque sea un acorde, ya pasigo este dolor, pa' que en mi pecho no estorbe. Cuatro viejo rumbeador, deja que te desempolve, si es que escuchas mi clamor, bríndame aunque sea un acorde, ya pasigo este dolor, pa' que en mi pecho no estorbe. Cuatro viejo rumbeador, deja que te desempolve, si es que escuchas mi clamor, bríndame aunque sea un acorde, ya pasigo este dolor, pa' que en mi pecho no estorbe. Cuatro viejo rumbeador, deja que te desempolve, si es que escuchas mi clamor, bríndame aunque sea un acorde, ya pasigo este dolor, pa' que en mi pecho no estorbe. Cuatro viejo rumbeador, deja que te desempolve, si es que escuchas mi clamor, bríndame aunque sea un acorde, ya pasigo este dolor, pa' que en mi pecho no estorbe. bríndame aunque sea un acorde, ya pasigo este dolor, pa' que en mi pecho no estorbe. Cuatro viejo rumbeador, deja que te desempolve, si es que escuchas mi clamor, bríndame aunque sea un acorde. Hola, yo soy Juan Esteban y tengo ocho años, soy venezolano del Árabe y de Valticimeto. Saludos. ¿La tú? Cuatro viejo rumbeador, deja que te desempolve, si es que escuchas mi clamor, bríndame aunque sea un acorde, ya pasigo este dolor, pa' que en mi pecho no estorbe. Cuatro viejo rumbeador, deja que te desempolve, si es que escuchas mi clamor, bríndame aunque sea un acorde, ya pasigo este dolor, pa' que en mi pecho no estorbe. Cuatro viejo rumbeador, deja que te desempolve, si es que escuchas mi clamor, bríndame aunque sea un acorde, ya pasigo este dolor, pa' que en mi pecho no estorbe. ¡Aúpa! Cuatro viejos rumbeadores, deja que te desempolve, si es que escuchas mi clamor, brindame aunque sea un acorde, y apacigo este dolor, pa' que en mi pecho no estorbe. Cuatro viejos rumbeadores, deja que te desempolve, si es que escuchas mi clamor, brindame un beso un acorde, y apacigo este dolor, pa' que en mi pecho no estorbe. Dame tu respiración, que esta situación se aborde, entre tu música y el rol, voy a arreglarse el sur, y terminaba el debate, cuatro de mis corazones, cuando lápigame tu clamor, brindame. Cuatro viejos rumbeadores, deja que te desempolve, si es que escuchas mi clamor, brindame un beso un acorde, y apacigo este dolor, pa' que en mi pecho no estorbe. Cuatro viejos rumbeadores, deja que te desempolve, si es que escuchas mi clamor, brindame un beso un acorde, y apacigo este dolor, pa' que en mi pecho no estorbe. Cuatro viejos rumbeadores, deja que te desempolve, si es que escuchas mi clamor, brindame un beso un acorde, y apacigo este dolor, pa' que en mi pecho no estorbe. Brindame un beso un acorde, y apacigo esta situación se aborde, y entre tu música y el rol, voy a arreglarse el sur, y mi servida se va con cuatro de mis corazones, cuando de la fe a mi recorte. Un viejo rumbleador, deja que te desembol, si es que escuchas mi clamor, brindame un que sea un acorde, ya te sigo este dolor, pa' que en mi pecho no estorbe. Un viejo rumbleador, deja que te desembol, si es que escuchas mi clamor, brindame un que sea un acorde, ya te sigo este dolor, pa' que en mi pecho no estorbe. Un viejo rumbleador, deja que te desembol, si es que escuchas mi clamor, brindame un que sea un acorde, ya te sigo este dolor, pa' que en mi pecho no estorbe. Mucho cariño desde Chile a Venezuela y cuatro montes pechos. Un viejo rumbleador, deja que te desembol, si es que escuchas mi clamor, brindame un que sea un acorde, ya te sigo este dolor, pa' que en mi pecho no estorbe. Un viejo rumbleador, deja que te desembol, si es que escuchas mi clamor, brindame un que sea un acorde, ya te sigo este dolor, pa' que en mi pecho no estorbe. Un viejo rumbleador, deja que te desembol, si es que escuchas mi clamor, brindame un que sea un acorde, ya te sigo este dolor, pa' que en mi pecho no estorbe. No la cantas tú, yo la cantito así, cuatro viejos murciedores, dejas que te desenvolves, y es que escuchas mi clamor, píndame a un creciador, le apastigo este dolor, para que mi pecho no entorque, mi pecho no entorque, mi pecho no entorque, Dame tu respiración, estás muy picante yo, voy a negarse el sol, y se esperaste o hazlo, cuatro de mi corazón, y con mi caballo ya sufrirás. Por dejar que ustedes te envolven, de que escuchas mi clamor, con el creciador, le apastigo este dolor, mi pecho no entorque, Cuatro viejos rumciedores, dejas que te desenvolves, para que escuchas mi clamor, píndame a un creciador, Cuatro viejos rumciedores, dejas que te desenvolves, y como la canta tú, cuatro viejos rumciedores, dejas que te desenvolves, si es que escuchas mi clamor, píndame a un creciador, de que apastigo este dolor, para que mi pecho no entorque, y como la canta tú. Cuatro viejos rumciedores, dejas que te desenvolves, dejándote ir en tu amor, que tu vientre escucha mi clamor, dame a un creciador, que te apastigo este dolor, y a un creciador, para que mi pecho no entorque, Cuatro viejos rumciedores, dejas que te desenvolves, y es que escuchas mi clamor, píndame a un creciador, de que apastigo este dolor, para que mi pecho no entorque, ajú, pa que hay ocho, tres baratos, carajo, y como la canta tú.